Bueno, otra vez se tira el penal, tenemos 26 minutos casi del primer tiempo. Vamos a ir al reglamento, acá debe ser el arquero que se... ahí va, o si no que invade, ah sí, invade los muchachos de... El arquero no tiene un pie en la línea, eso es lo que determinó el VAR, por lo tanto estaba inhabilitado el arquero, es penal de vuelta. Y si hubiera invadido a un jugador de Villaspeñas, también va de vuelta. Si hubieran sido los de plaza que hubieran invadido, ahí se terminó, no hay penal, porque es el propio equipo que tiene a penal a su jugador. Ahora, ¿vos viste la diferencia que hay entre el pie del arquero y la línea? Ya estamos mirando... Y bueno, pero el reglamento en ese sentido, como decía Bacheco Nelson, es claro, un pie tiene que estar en la línea, ¿no? Está bien, está bien, si no te pueden mover, ¿cuánto hace que está parado este partido ya? Y unos 3, 4 minutos acá, ah, mirá, mirá, claro, justo dio un saltito, él estaba bien parado sobre la línea, pero justo da un saltito hacia adelante con los dos pies, y ahí está la macana de Centurión. Viene Dible por su revancha, va Dible, remató, tiró, ¡gol! 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 De plaza Colón, y ahora sí, Dible fue por su revancha, la cambió de palo, abajo, junto al vertical izquierdo de Centurión, que quedó parado, especificado, ante esta segunda oportunidad que el capitán Patablanca no desperdicia. Y a los 27 minutos, a instancias del VAR para volver a rematar el penal, porque el arquero no tenía un pie en la línea de gol, bueno, Dible en su segundo intento no falla, y pone el primero, abre la cuenta para el dueño de casa, 1 a 0, plaza sobre Villa Española. No ejecuta el Dible y tampoco lo hace con gran precisión y con gran calidad. Le pega dudando, y el arquero se queda, porque Centurión pudo retener ese valor, y como que dudó, se vio como sorprendido por el disparo. Quiero agregar algo más, en la jugada, en los dos penales, en este también, hay invasión. Y eso el árbitro lo tiene que sancionar también. No lo ven ni el VAR. En el primer penal, el arquero se dice que se adelanta, hay invasión de los jugadores de Villa Española. Entonces tiene que volver a rematar, si no convirtió en el que tiene el penal a favor. Pero en este segundo penal, se adelanta hasta lo de plaza. Entonces el penal ya no se tira, pero esa cosa ni las mira el VAR. Vamos a mirar de vuelta al segundo penal, por favor. Porque allí hay invasión de jugadores de plaza, y antes que remate, Dible. Eso tiene que producirse antes que remate. Si es antes que remate, el que tiene el penal a favor, si no convierte o no lo convierte, es problema de él. Este es un libro a favor del otro, del sancionado. Si nos vamos a poner a mirar, yo me voy a poner a mirar, que no me juegan más con el tema del VAR. Ah, sí, sí, hubo invasión. La invasión no la ve nadie, ni el que está sentado en el VAR. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Viene Ivo Callero, toca hacia adelante para Humérez, recepciona Humérez, bien, abre por derecha donde va Ceballos. Marca Prie, Ceballos va al centro para Renzo López, lo tiene, está gol. Gol de Plaza Colonia, Renzo López, qué sencillo la hizo Plaza, hizo notar el hombre de más en el campo de juego. Humérez que abrió por derecha para Ceballos, y Ceballos que levantó el centro. Y qué sencillo la hizo Renzo López, sin oposición. Abrió el pie derecho con el lado interno del botín, la puso a media altura sobre el vertical izquierdo del arquero Centurión, que no pudo retener esa bola. Ahora, gran centro de Ceballos, tremenda definición de Renzo López. Y a la media hora de juego del primer tiempo, Plaza Colonia, el dueño de casa, estrenando Red Lumínica en el Prandi. Abre diferencia sobre el último de la tabla nueve, el primero le gana el último, ahora, dos a cinco. Y en pocos minutos todo se resuelve, ¿no? Porque además hay un buen desborde por derecha, un hombre que sube permanentemente como es Ceballos, que a veces también es volante en este equipo más que lateral. Mete el centro y Renzo López como viene, la mete en el palo izquierdo del arquero Centurión. Un Renzo López que estaba donde tiene que estar en función de sus condiciones, de goleador en el área. Yo lo he criticado mucho, que muchas veces no sale del área, porque no tiene desborde, no tiene manejo por afuera. El otro día le pasaba eso a Plaza, dejaba a Diogo junto a López en el área y faltaba el desborde de Dible. Acá vino el centro, pero él actuó muy bien, definió notablemente López. Le pegó como venía la pelota al palo izquierdo del arquero, pone la diferencia a Plaza en un partido que estaba muy chaucha y palito, ¿verdad? Un partido que se iba por la puerta de atrás, un partido sin emociones frente a los arcos, más refriega e infracciones que otra cosa. Con alguna amarilla que no había sacado Fuentes y que debió sacar, hasta que llegó toda esa situación del penal dos veces arrematado. Gana Plaza ahora con amplitud y con un hombre más en cancha. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Acá viene Sousa, levantó el centro, le quedó a Calleros, está gol, le reventó el arco, gol, 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 gol de Plaza Colonia. Ivo Calleros, uno de los mejores volantes a mi entender del fútbol uruguayo, estaba suelto dentro del área en ese desorden que Villa Española, para haber quedado con un hombre de menos, entre otras cosas tiene, y a los 40 minutos del primer tiempo, otra vez el centro que vino desde punta derecha, el cabezazo de Renzo López, si no me equivoco, que no tiene destino de revo en la pelota, que va apoyando dentro del área, la calzó solito Calleros. Entonces, absolutamente solo, sin marca, después de que sacara Peile con la nuca y Calleros, reventó el arco del centurión con el empeine del pie siniestro, 3 a 0, gana Plaza en 40 sobre el Villa. La encontró allí, le pegó muy bien como venía con el empeine, la metió arriba en el ángulo superior derecho, nada para hacer del arquero, 3 a 0, el 2 a 0 ya había cerrado el partido, el 3 a 0 es lapidario, Villa Española está absolutamente entregado, no tiene respuesta, está Mercedes de lo que haga Plaza, que hay que ver hasta cuándo va a ser, ¿verdad? En un primer tiempo es rarísimo, en un partido que dio muy poco, pero donde ha sido tanto Plaza después de la apertura, que ya no hay forma de decir otra cosa. Frente a un Villa Española que simplemente tuvo inquietud, tuvo algunas ganas, algunas infracciones al comienzo del partido, alguna tarjeta amarilla, pero muy poca otra cosa, no ha tenido peso, salvo aquel cabezazo cuando perdieron el área a Silva y que pasó sobre el palo derecho de Mele. Muy poca cosa, partido cerrado hace rato, lo gana con Amplitud Plaza, estamos a merced de lo que haga Plaza, justamente. A mitad, hacemos la vida más fácil. Es tremenda la situación del Villa, ¿no? Ya quiero recurrir a Míster Vallejo para ver cómo está en la tabla del descenso, que es la que, la patídica y la que miran todos los hinchas del Villa Española. Acá viene Sur, un paso entre líneas para Camargo que se mete en el área y que dispara y que tiene el gol, 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 gol. ¡Gol! De Plaza Colonia llega al cuarto apenas dos minutos después del tercero. El paso entre líneas soberbio de Leandro Sur, con alta nota en este envío al área, Camargo que hace una diagonal de la izquierda al área justamente del Villa Española, penetra como perico por su casa y se la cambia de palo rasante abajo con potencia desde la izquierda, se incrusta en el vertical izquierdo de Centurión y a los 42 pone el cuarto, liquidación total del partido, ya lo era el tercero, como bien dice Nelson, y ahora la noche es realmente una pesadilla para la visita. 4 a 0 Plaza, Camargo casi sin ángulo, notable en la final izquierda anotando. En definitiva, y a pesar de que esto le dure y le cueste a la gente de Villa Española, la diferencia que decíamos en los previos había entre uno y otro que marcaba el favoritismo, está dando la realidad con el trámite y el resultado del partido. Es mucha la diferencia entre uno y otro, ha ganado Plaza hace rato, ojalá que no sobre el segundo tiempo, ojalá que no se pierda la calma, que se pueda jugar, que haya entrega, voluntad, fuerza, como es habitual en los jugadores del fútbol uruguayo, a pesar de una derrota tan dura como la de esta noche. Gana con claridad Plaza, no se esforzó demasiado, encontró las facilidades y los créditos que le dio el rival, y bueno, y aprovecha todo esto. Hábitat pasivo, la vida más fácil.